Bueno, la verdad que estoy muy contento, como falei recién, creo que el presidente hice mucho para que hoy esté aquí en este time, y bueno, estoy contento por eso y tratar de hacer mi fútbol con humildad y tratar de que el time el año que viene pueda jugar en primera división, que es el objetivo principal que tiene la directoría junto con el plantel. Sí, yo venía entrenando normalmente con el plantel de primera división. Obviamente que me falta hacer fútbol, pero si el entrenador cree conveniente que tenga que jugar, estoy para jugar un tiempo, no sé como se habla aquí. Ah, primeramente, estoy muy feliz de estar vindo para Joinville, por el convite que el presidente me hizo, y el Léo, creo que la propuesta que están con el proyecto para este año de subir, creo que estoy encarando esto como una nueva etapa de mi vida y tengo certeza que voy a hacer lo posible para ayudar a equipo de Joinville a llegar a este objetivo en este año. Estoy llegando aquí para somar, voy a trabajar como siempre que hice, es un club que pasé y con mucha dedicación para conseguir mi espacio y aquí no va a ser diferente, voy a dar al máximo, sé que va a ser una briga sadía, pero voy a hacer de todo para estar jugando para ayudar a equipo de Joinville. Ah, fue lo que falei con el presidente, yo fiquei dos semanas para tres, pero yo pego rápido, la parte física y no tengo ninguna contusión y yo tengo certeza que hasta quarta-feira voy a hacer para estar ayudando ya el profesor ahí, si él precisara. Boiadeira es uno de ellos que actuó ano pasado por América Mineiro en esta competición, hizo paulista ahora por Guarani, embora su equipo no haya ido bien, pero es un atleta que nos conocemos ya hace algún tiempo, hasta porque ya jugó a Serie A por el Ceará en 2010 o 2011, si no soy enganado, y es un atleta dentro de las características de Arturzinho. O Martín Ligueira, ya pesquisaron su vida profesional por el atletico, no tuvo grandes oportunidades, comenzó como titular y entrenador anterior y después fue utilizado muy poco, pero sabemos su histórico y su calidad y tenemos certeza que va a acrecentar mucho al nuestro medio de campo. Es de esta forma que estamos trabajando y poco a poco buscando las necesidades del clube. Possivelmente verán más dos meias, queremos fechar este grupo hasta la semana que viene, quien sabe más un atacante para entregarmos para la comisión un grupo fechado tanto para la Copa del Brasil como para la Serie B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!